Buenas noches, mi nombre es María José Cusillo Altamirano, pertenezco al Paralelo 7. Voy a presentar a continuación mi proyecto del primer parcial, de la materia de introducción a la economía. Una decisión difícil de tomar, el índice de mi proyecto va a ser contexto de la decisión, posibles opciones, productos sustitutos y complementarios, argumentación de aspectos, expresión algebraica, decisión final y plan adquirido. Una frase que me llamó la atención y que va a ser de mucha importancia en mi proyecto es el entretenimiento y el aprendizaje no se oponen, el entretenimiento puede ser el modo más efectivo para aprender, de Herbert Marcuse. El contexto de la decisión, desde muy pequeña vivo metida en las aplicaciones y páginas de streaming, me gusta ver películas y series, es una manera de desestresarme, pero surge mi problemática, hay demasiadas páginas de streaming y solo debo escoger una, y aquí surge mi pregunta, entre tantas páginas, ¿cuál es la plataforma que más me gusta y por la que yo estaría dispuesta a pagar? Pues como posibles opciones tenemos Netflix, ir al cine, ver series ilegalmente, televisión por cable, Amazon Prime Video y alquiler películas o series. Ventajas y desventajas de contar con un servicio de streaming. Las ventajas son que me mantengo al día con los estrenos, mi familia tiene como pasar el rato de las tardes, se podría decir que es accesible a nuestra economía. En las desventajas, que el pago es contra este crédito y surge un poco de desconfianza en ese punto. A veces se demora en subir nuevo contenido, no en todos los países está disponible el mismo contenido. Ya, como variante de precio tengo a Plus TV como una aplicación que es literalmente gratis, pero solo sirve para teléfonos móviles, no para televisor. Tengo Netflix igualándose un poquito con Disney Plus, pero Disney gana un poco más por el contenido. En valor también. Ulu se asemeja más a un poquito más alto porque tiene mejor contenido y es más buena su resolución. Y HB Max, ni que se diga, el top es bien alto y el valor también es un poquito más elevado. Como productos suplementarios tengo el televisor, el internet y el canguil. Sustitutos, el TV Box, Chromecast, Movie App y Disney Plus. Aspectos que consideré en mi proyecto. Consideré mucho el plan, porque a mí me interesa que me satisfaga lo que yo necesito en casa. Entonces, el plan tiene que ser exacto y que sea para los dispositivos que yo necesito en casa. Por eso es que tiene que también tener una buena sincronización de perfiles y vistas dentro de ella. También estoy considerando el contenido. Pues hay plataformas que tienen más contenido y otras que tienen menos. Me interesa que tenga más, que sea variable el contenido, que yo pueda disfrutar de su contenido. La calidad también es muy importante porque considero que una buena imagen y una buena resolución llaman la atención para que este producto sea demandado. También considero el algoritmo, pues que una plataforma sepa y reconozca lo que tú ves y te recomiende nuevas series y de que esa recomendación te encante, es muy importante. Porque a veces te demoras mucho en querer saber qué vas a ver, qué ver. Entonces, que te den una recomendación llama mucho la atención. La interfaz me parece también súper importante como aspecto. El fácil manejo de la plataforma, de que todo esté separado, de la búsqueda rápida, de que no haya anuncios engañosos, para mí es muy importante. Y que todo esté separadamente, categóricamente dividido para una mejor búsqueda. El impuesto agregado lo consideré, pese a que no es muy favorable para mí, pues cada plataforma tiene un valor agregado adicional, valor que normalmente cuesta. También consideré la conectividad. Para mí es importante que si yo adquiero un plan que tenga varios perfiles, la conectividad para todos los perfiles o dispositivos sea sincronizada y que no me falle. Es muy importante. También las expectativas del consumidor, pues que el cliente se sienta tranquilo, que se sienta tranquilo y confiable de que ha adquirido un buen plan, que este plan va a satisfacer sus necesidades y que este plan cuente con todo lo que necesita para pasar una tarde linda en familia. La forma de pago. Algunas plataformas se necesitan pagar con tarjeta de crédito débito, en otro caso con PayPal. La forma de pago es un poquito desconfiada, pero es la más segura. El buen internet. Para poder disfrutar de las plataformas de streaming se necesita tener un buen servicio de internet para que todo fluya, para que no se baje la resolución de la cámara o del video de que se está reproduciendo. Para mí es muy importante. Como expresión algebraica, considere el precio de los planes como inicial. Como sabemos, la curva de la demanda tiene que ser negativa. Por eso consideré el como bien sustituto positivo, el bien complementario negativo. Y únicamente lo que no me favorecería en la demanda sería el impuesto agregado. Todo lo demás como contenido, calidad, algoritmo, interfaz, conectividad y aspectos y buen internet, todo eso sí va a satisfacer mi demanda. ¿Por qué adquirí este servicio? Lo adquirí por necesidad, porque en mi casa no tengo televisor por cable y el Netflix me ayuda bastante. El tan que adquirí es de 8 dólares, pues es muy importante para mí porque solo lo quiero para un dispositivo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.